Ficha de Cátedra 7. El neomarxismo en antropología y un nuevo concepto de cultura. Julieta Echeverría y María Marta Mainetti. Una crisis disciplinar se vuelve inevitable y solo resta un camino. El de una antropología por demanda, es decir, supeditada a la demanda de los que anteriormente habían sido objeto de nuestra observación. Rita Segato. La antropología estuvo ligada desde sus inicios a la expansión colonial europea de fines del siglo XIX. Siguiendo a Boivín, Rosato y Arribas, en el 2004 se distinguen tres grandes momentos en la disciplina que se configuran teórica y metodológicamente en perspectivas distintivas. El primer momento coincidente con la expansión colonial corresponde a la antropología evolucionista que con una postura exnocéntrica construye al otro por la diferencia. El segundo momento coincidente con una consolidación colonial corresponde a las teorías que, desde una postura relativista, construyen al otro por la diversidad. A partir de 1950 se dan cambios en el contexto que influyen en la mirada teórica y metodológica de la antropología. En el marco del proceso de descolonización es que comienza a construirse al otro por la desigualdad. La antropología puede ser pensada en tres momentos centrales en relación a la forma de conceptualizar su objeto de estudio y junto con ello de definir su abordaje metodológico. El primer momento se caracteriza por la construcción del otro por la diferencia. El segundo momento por la construcción del otro por la diversidad. Este capítulo tiene por objetivo hacer una breve presentación de algunas cuestiones centrales del tercer momento de la antropología para comprender esa construcción de la otredad por la desigualdad. Para ello se describe su contexto histórico en tanto marca algunas condiciones de posibilidad en la adopción del posicionamiento teórico y metodológico propio de este momento. Se señalan algunas claves de lectura con respecto al neomarxismo en relación con la antropología, centrándonos en el tema del poder, entendido como hegemonía y en la definición de cultura. Asimismo se presentan algunas notas referidas a la postura metodológica de este momento, centrada en el extrañamiento y la desnaturalización. Estas líneas las tienen la intención de introducir en las interesantes lecturas del tercer momento de la antropología y comenzar a dimensionar cómo este habilita a pensar distintas cuestiones de manera crítica y reflexiva, tales como la familia, el género, las prácticas de atención de salud. 1. Contexto histórico. Con respecto al contexto, el mapa político comienza a cambiar a partir de los procesos de descolonización que se sucedieron entre 1945 y 1970, con diferentes estrategias. La resistencia pacífica y no violenta, como la independencia de la India en 1947, organizada por Mahatma Gandhi, de forma violenta y con cruentas guerras, como en Indochina en 1955 y Argelia en el 62, o a través de negociaciones políticas, como en varios países de África. Entre 1955 y 1962 se independizan una gran cantidad de países y en 1975 se considera concluida la descolonización. En África, las luchas por la descolonización son además luchas antirracistas, dado que el racismo había formado parte del sistema colonial y se había institucionalizado políticamente, como el sistema segregacionista del apartheid en Sudáfrica y Nambibia, vigente desde 1948 hasta 1992. Aunque Sudáfrica se independizó en 1961, el sistema apartheid continuó hasta 1992, al asumir la presidencia Nelson Mandela. La descolonización se produjo al mismo tiempo que la Guerra Fría, por lo que los nuevos estados quedaron encuadrados dentro del bloque capitalista o del bloque comunista. La desaparición de los grandes imperios coloniales implicó una nueva organización política, pero la continuidad de una dependencia económica que algunos autores denominan neocolonialismo, que unifica a realidades socioculturales diferentes en el llamado Tercer Mundo. Si en las primeras etapas del desarrollo del sistema capitalista los estados europeos eran los actores principales de la expansión conquistadora, en las últimas décadas los grandes grupos económicos financieros han ocupado ese lugar. La década del 60 se puede considerar como una etapa transicional dentro de este sistema social en el que se establecen nuevas maneras de dominar el mundo. Algunos de los fenómenos sociales que la identifican son el neocolonialismo, la expansión de las empresas multinacionales, el desarrollo fabuloso de redes de información electrónica. Nos encontramos entonces en un mundo globalizado. ¿Qué significa esto? La globalización, etapa actual de la expansión capitalista iniciada en los siglos XV y XVI. Representa el mundo entendido como un todo, un sistema único, con una organización mundial a cargo de algunos estados capitalistas poderosos que se acrecentó en 1989 con la caída del muro de Berlín que representó metafóricamente el fracaso del socialismo soviético. El fracaso del socialismo soviético. En la actualidad el proceso de globalización liderado por los Estados Unidos tanto en el terreno económico financiero cuanto en el militar y comunicacional se caracteriza por el monopolio de la revolución tecnológica en sus dos vertientes la informática y la genética que parecen permitir un ahorro de la fuerza de trabajo y de las instalaciones requeridas en la etapa anterior del capitalismo. Esto es, la dominación de los países centrales está presente tanto en la situación colonial como también en la etapa poscolonial. En esta situación poscolonial o de neocolonialismo se produjeron cambios en la forma de dominación en tanto que los nuevos pueblos mantenían una relación de dependencia económica con los países centrales cuyo papel de dominantes les permitió producir transformaciones en estas culturas. El proceso de descolonización que habilitó estos cambios en la forma de dominación en Occidente condujo también a una transformación en la mirada y las prácticas de la antropología sobre las otras culturas. 2. Posicionamiento teórico El neomarxismo Hasta mediados del siglo XX la antropología no había cuestionado el sistema colonial sino que lo consideraba como algo dado e inevitable. El contexto descolonizador influyó en un cambio de perspectiva que estuvo marcado por una crítica a todo sistema de dominación en general y al sistema colonial en particular. Para la antropología la descolonización significó el descubrimiento de la situación colonial y del subdesarrollo socioeconómico de los pueblos donde los antropólogos habían desarrollado sus actividades profesionales. Tomando conciencia de sus trabajos de campo dejaban de lado los fenómenos de violencia y exterminio a que eran sometidos los nativos. Esta mirada crítica va a implicar el cuestionamiento de algunas categorías propias de la antropología clásica tales como el relativismo cultural que si bien había significado una superación de la mirada no céntrica del evolucionismo no podía dar cuenta en un mundo globalizado de las desigualdades ocasionadas por el avasallamiento del sistema colonial. Es decir ciertas diversidades se habían convertido en desigualdades como producto de la dominación. Entonces si bien las teorías de la diversidad cultural tenían el mérito de criticar los postulados del evolucionismo sosteniendo la equivalencia entre culturas diferentes y reivindicando el respeto por los otros culturales la crítica desde el tercer momento a las teorías del segundo momento se centran en que dichas teorías no reconocían la desigualdad esto es la relación desigual entre esas otras culturas y la de los países centrales de occidente. Néstor García Canclini plantea esto destacando la cuestión relacional y de poder que allí opera. Dos puntos el relativismo cultural naufraga finalmente por apoyarse en una concepción atomizada y cándida del poder imagina a cada cultura existiendo sin saber nada de las otras como si el mundo fuera un vasto museo de economías de autosubsistencia cada una en su vitrina imperdurable ante la proximidad de las demás repitiendo invariablemente sus códigos sus relaciones internas. Por otra parte el relativismo entendía a las culturas como todos homogéneos no permitiendo ver los conflictos injusticias y dominaciones al interior de las mismas. Cabe destacar que el relativismo puede ser considerado como un método que implica conocer la perspectiva del otro antes de emitir un juicio o como una postura teórica que implica no comparar no juzgar entender cada práctica cada cultura en sí misma mientras que el relativismo metodológico seguirá siendo fundamental para la antropología el relativismo teórico será cuestionado acusado de presentar limitaciones es decir ¿podemos justificar como válida cualquier práctica cultural sin juzgarla en su dimensión ética? En ese caso se justificarían prácticas discriminatorias violentas dominantes el relativismo cultural tuvo su valor cuando se pensaba a las culturas como entidades independientes pero siguiendo a García Canclini si consideramos nuestro mundo globalizado el relativismo deja dos grandes problemas sin resolver un problema de carácter científico ¿cómo construyo un saber de validez universal que exceda las particularidades de cada cultura sin ser la imposición de los patrones de una a las demás? Y otro problema de carácter político ¿cómo establecer en un mundo cada vez más conflictivamente interrelacionado criterios supraculturales de convivencia e interacción? Otra crítica a la antropología clásica refiere a la consideración de las sociedades como todos homogéneos y equilibrados el interés principal pasará a ser el cambio la historia el conflicto para entender los procesos que llevaron a establecer la desigualdad entendida como producto de un proceso de dominación y no como un estado natural e inevitable la propuesta fue la de estudiar los procesos sociales económicos políticos y culturales que condujeron de la mano de occidente a la transformación de las sociedades primitivas así como las relaciones particulares que se establecieron con el contacto por ejemplo de determinados países occidentales con determinadas culturas no occidentales ¿cuáles eran los componentes fundamentales de occidente que podían explicar el modo que tomó la relación? con estos interrogantes la antropología va a abreviar abreviar abrevar de vuelta con estos interrogantes la antropología va a abrevar en la corriente marxista que había sido reconsiderada en este momento histórico y social por distintos autores seguidores de Marx denominándose entonces neomarxismo 3 un nuevo concepto de cultura desde sus inicios la antropología había entendido la cultura como todo lo aprendido por el hombre todo lo que no es naturaleza lo ha adquirido por vivir en sociedad de esta manera rompía con la concepción filosófica que entendía la cultura como el conjunto de conocimientos intelectuales y artísticos considerando así que algunas personas son cultas y otras no pero este concepto de cultura tradicional utilizado por la antropología presentaba un problema tendía a englobar todas las instancias y modelos de comportamiento de una formación social la organización económica las relaciones sociales las estructuras mentales las prácticas artísticas etc sin jerarquizar el peso de cada una se necesitaba un nuevo concepto de cultura que permitiera explicar las desigualdades para esto la primera operación consistió en separar sociedad de cultura la sociedad fue considerada como una totalidad conformada por instancias interdependientes y jerarquizadas la cultura era vista como una instancia o dimensión de la totalidad social determinada por otras instancias ahora bien dentro de las teorías marxistas tradicionales el concepto de cultura no estaba contemplado como lo entendemos hoy siendo que el concepto que más se aproximaba por su carácter simbólico era el de ideología la ideología para el marxismo clásico era una instancia determinada por la estructura es decir se entendía que las transformaciones sociales y las desigualdades se producían en la estructura a través de dos procesos la reproducción social la sociedad se reproduce y se transforma y la diferenciación social distinción en clases sociales o grupos la superestructura reflejaba lo que sucedía en la base material de la sociedad para el normarxismo en cambio la cultura puede por sí misma intervenir en la reproducción y diferenciación social se piensa entonces la cultura con cierta autonomía y dotada de poder en esta línea se toman las conceptualizaciones en torno al poder de Antonio Gramsci quien distingue entre poder coercitivo ejercido por el Estado o por fuerzas represivas poder hegemónico aquel que se obtiene por consenso y legitimación es decir no puede ser impuesto de modo coercitivo sino que tiene que ser aceptado como legítimo el poder hegemónico genera aquellos significados que se instalan en el sentido común aquello que aparece como natural y dado el poder que se denomina hegemónico es un poder que se puede denominar sutil simbólico o cultural es definido como un proceso de dirección política ideológica cultural en el cual una clase o sector en alianza con otras clases en un complejo entrelazamiento de fuerzas logra una apropiación diferencial de las distancias de poder admitiendo espacios donde los grupos subalternos no hegemónicos desarrollan sus prácticas independientes voy bien 2004 entonces la hegemonía en tanto poder simbólico produce los sentidos a los significados instalados en la vida social cotidiana y actúa necesariamente a través del consenso de nuevo esta última parte entonces la hegemonía en tanto poder simbólico produce los sentidos o los significados instalados en la vida social cotidiana y actúa necesariamente a través del consenso cabe destacar que es un proceso que nunca logra una dominación de manera completa sino que requiere ser recreado y defendido en tanto que es resistido y desafiado por fuerzas contrahegemónicas la relación de dominación incluso la hegemónica es una relación conflictiva en la cual encontramos consenso adaptación sometimiento pero también resistencias oposiciones por parte de los dominados teniendo en cuenta lo anterior se puede comprender la nueva concepción de cultura como la producción de fenómenos que contribuyen mediante la representación o reelaboración simbólica de las estructuras materiales a reproducir o transformar el sistema social toda producción de sentido que es al mismo tiempo material y simbólica y que representa y reproduce la realidad las estructuras materiales un sistema social la cultura así entendida tiene poder para transformar la sociedad desde la construcción de nuevos significados o de la reproducción de los ya existentes la desigualdad cultural se funda entonces en una apropiación desigual de bienes materiales así también como simbólicos un sector o grupo se apropia de algo a expensas de otro se establece y reproduce una distinción entre cultura popular y cultura hegemónica ambas se configuran en esta relación y no en base a características propias por otro lado la relación es conflictiva ya que se disputa la hegemonía en esta perspectiva el sentido de lo popular se aleja de la perspectiva romántica que lo considera ligado a las tradiciones pues éstas también pueden ser reproductoras de lo hegemónico es decir que las costumbres más arraigadas y extendidas en las clases populares son a veces formas de resistencia pero en otros casos no constituyen más que la rutina de la opresión pensemos en la popularidad del machismo a la inversa lo masivo que tan eficazmente contribuye a la reproducción y expansión del mercado y la hegemonía también de la información y los canales para que los oprimidos superen su dispersión conozcan las necesidades de otros y se relacionen solidariamente esta concepción de la desigualdad cultural se basa en que como se mencionó previamente la cultura puede por sí misma intervenir en la reproducción social la sociedad se reproduce y se transforma y en la diferenciación social en la distinción en clases sociales o grupos canclini sostiene entonces que la desigualdad se produce en el nivel de la producción y también en el nivel del consumo en el nivel del consumo esto es tanto en las relaciones de producción como en el consumo están presentes los procesos de reproducción social y de diferenciación social esto genera que haya una participación diferencial y desigual por parte de distintos sectores sociales en la estructura productiva en la producción y en la distribución y apropiación de bienes materiales y simbólicos consumo una apropiación de bienes materiales y simbólicos desigual esta transformación teórica de la antropología sostiene que la desigualdad es una realidad pero que no es natural o esencial de una cultura sino que es una construcción social e histórica y que tiene carácter relacional en los momentos anteriores de la antropología la diferencia estaba entendida como grado de evolución y la diversidad como las distintas racionalidades para afrontar la vida en sociedad en este caso la desigualdad se entiende como consecuencia de una relación de dominación como se mencionó previamente la desigualdad se basa en una apropiación desigual de bienes materiales y simbólicos apropiación desigual que genera relaciones sociales asimétricas que toman formas diversas entre sexos entre parientes entre clases sociales entre sociedades y que se expresan en formas culturales económicas políticas y sociales distintas esta transformación teórica requirió de un cambio en el abordaje metodológico y en las prácticas de investigación de los antropólogos de esta manera se adoptará como central la práctica del cuestionamiento a aquello que parece naturalmente dado a las ideas del sentido común aquello considerado normal 4 posicionamiento metodológico el extrañamiento las transformaciones socio históricas y conceptuales condujeron también a una transformación en el plano de las prácticas a un cambio en las formas de pensar y abordar el objeto de estudio de la antropología ahora cuando esas otras culturas pueden estar en tierras lejanas o próximas en la misma sociedad y cuando se redefine la otredad para empezar a pensarla como relacional visibilizando relaciones de dominación se hace necesario un posicionamiento metodológico que habilite a estudiar estas cuestiones en este sentido y en relación con la perspectiva crítica de la concepción teórica las prácticas se tornan más críticas y reflexivas el posicionamiento metodológico va a centrarse en el extrañamiento siguiendo a Linz Ribeiro 1989 el extrañamiento es el elemento característico de la mirada antropológica hacia la especificidad de la perspectiva de la antropología el extrañamiento es al mismo tiempo una aproximación en tanto acercamiento a una realidad social ajena de la cual no se es nativo y a la vez un distanciamiento en tanto que no se comparte el sistema social y cognitivo particular de los nativos el autor plantea que el extrañamiento puede producirse en dos realidades por un lado en una realidad en la cual el investigador no es nativo esta ha sido la situación tradicional de la antropología clásica en el primer y segundo momento en este caso quien investiga no conoce los parámetros cotidianos de los actores sociales de esa realidad social que estudia y de la cual no es parte su objetivo entonces es hacer familiar aquello que en principio es exótico esto es intentar transformar aquello que es desconocido en familiar por otro lado el extrañamiento puede producirse en una realidad social en la cual el investigador es nativo esto es que como parte de esa realidad social conoce y comparte el sistema social y cognitivo su objetivo aquí es entonces hacer exótico lo familiar o dicho de otro modo convertirlo familiar en exótico en extraño desnaturalizarlo desnaturalizar implica hacer consciente o visible algunas cuestiones que están naturalizadas esto es que las entendemos como naturales dadas y por ende inmodificables desnaturalizar refiere a cuestionar aquello que damos por obvio y normal quitarles esa apariencia de natural que tienen de esta manera las hace visibles como construcciones sociales históricas y culturales y que por ende son posibles de ser transformadas el extrañamiento como descotidianización o desnaturalización se produce en el tercer momento de la antropología por ejemplo Rosana Guber utiliza el extrañamiento cuando aborda el estudio de las culturas populares o la experiencia de un grupo de ex combatientes de Malvinas llamados halcones el extrañamiento utilizado en una realidad de la cual el investigador es nativo podríamos verlo en los análisis que realizan los antropólogos de la antropología médica crítica sobre el modelo biomédico en nuestras sociedades occidentales su desnaturalización y visibilización de su carácter hegemónico o también al estudiar las cuestiones de género desnaturalizando los roles y mandatos establecidos como femeninos o masculinos y visibilizándolos como construcciones culturales o al estudiar el racismo desnaturalizando el concepto de raza y considerándolo una construcción social o al estudiar la familia y el parentesco entendiendo que no son naturales sino que existen formas diversas de relacionarse y de establecer el sistema de parentesco en todo caso el extrañamiento refiere a la percepción de unos parámetros cotidianos compartidos e implícitos y a su explicitación a explicitar la conciencia práctica ese saber tácito compartido que orienta a los actores sociales sobre cómo comportarse de una realidad social particular produciendo una ruptura de lo cotidiano una desnaturalización una técnica que se utiliza en el marco de este enfoque metodológico refiere a la etsonografía reflexiva este abordaje teórico o metodológico del tercer momento de la antropología estará asignado por la reflexibilidad Google en el 2011 destaca que la reflexibilidad refiere a que el investigador construya los datos en interacción con aquellos con quienes participa en el proceso de investigación no se trata tanto de ir a recolectar datos de investigación al campo como de construirlos en las interacciones que allí suceden refiere al proceso reflexivo que implica la comunicación con cada uno de ellos allí en donde el investigador tiene una disposición de atención para encontrar qué es lo significativo para los otros y pensar en torno a ello de allí se abren nuevas preguntas se formulan objetivos se abren nuevos caminos o se redireccionan los ya trazados el proceso reflexivo implica entonces de alguna manera la menor directividad posible en términos de que las preguntas sean lo menos sesgadas y lo más abiertas posibles y también en no cerrar las interacciones a los objetivos o preguntas prefijados sino mantenerse y mantener los interrogantes los más abiertos posible para estar atento a lo que emerja de esas interacciones con los nativos de esta manera el investigador tiene unas preguntas que le orientan en el diálogo con los otros pero habilita la posibilidad de reformularlas o cambiarlas en este proceso reflexivo en función de lo que acontece en esa interacción en este marco Bustos y Fernández en el 2005 señalan lo propio lo específico de la antropología Clifford Gritz dice que el antropólogo intenta que esas grandes palabras que nos espantan a todos tomen una forma sencilla y doméstica en contextos domésticos es decir el trabajo de campo antropológico guiado por una postura teórica reflexiva brinda a los megaconceptos citemos nuevamente a Gritz esa clase de actualización sensata que hace posible concebirlos no solo de manera realista y concreta sino lo que es más importante pensar creativa e imaginativamente con ellos Gritz Gritz 1987 en base a estos planteos nos permitimos hacernos algunas preguntas que relacionan estas cuestiones con otros temas de importancia para la antropología y para la formación en psicología como es el tema de la familia el género las prácticas de atención de salud cuando hablamos de hegemonía por ejemplo podemos utilizar este concepto para pensar en la hegemonía del modelo de familia nuclear en la hegemonía de unos roles de género estipulados para el hombre y para la mujer en la hegemonía de una forma de belleza o de estética de los cuerpos en la hegemonía del modelo biomédico podríamos tal vez pensar cómo cada uno de estos modelos se ha construido socio históricamente y cómo se han instalado en nuestro sentido común como los más válidos como los legítimos hasta el punto que los damos por naturales nos permitiría esto comenzar a ver las relaciones de desigualdad subyacentes a ese consenso que sostiene esos modelos ¿podría este ejercicio habilitarnos a empezar a extrañarnos a desnaturalizar estas cuestiones? desnaturalizar esos modelos hegemónicos nos permitiría de alguna manera revisar en lo cotidiano esas relaciones de desigualdad en relación a las diversas formas de familia que puedan existir en relación a las múltiples características que puede tener ser hombre mujer o cualquier otra elección en relación a las diversas formas que pueden adoptar los cuerpos en relación a las diferentes prácticas de atención de salud nos permite pensar el tercer momento de la antropología con un enfoque teórico crítico que visibiliza y analiza las relaciones de desigualdad y un abordaje metodológico reflexivo que hace consciente algunas cuestiones que tenemos naturalizadas tiende a desnaturalizar aquello que damos por natural y hacerlo visible como construcciones sociales históricas y culturales y que por ende son posibles de ser transformadas ¿por qué un análisis antropológico? apelaremos a Gritz nuevamente porque pequeños hechos hablan de grandes cuestiones Bustos y Fernández 2005